y pero nosotros en zona deportiva tenemos nuestra liga de fútbol femenino ya hicimos la primera segunda y tercera liga femenina y ahora vamos por la cuarta liga femenina de fútbol sala para que se reporten todos los equipos que deseen participar en zona deportiva a la zona deportiva los vamos a atender muy amablemente así que igual las equipos femeninos o equipos masculinos o equipos masculinos de los colegios vamos a organizar una liga colegial fuera de horario de clase fuera horario de clase preferiblemente vamos a hacerla los sábados en horario de la mañana para que se reporte la liga de medios de comunicación masculinos vamos pronto estaremos arrancando la liga universitaria masculino y posteriormente la liga universitaria femenina también así que se ponen las pilas hoy invito el staff de zona de juno a los retos vamos a tener que invitar a un equipo ahí y que se enfrente al equipo de ustedes gracias también gracias al perro con carlos juan que están siempre ahí apoyándome la gente que está de zona deportiva todos los chicos de seguridad que siempre nos ayudan es que las de seguridad que han hecho falta más y que pasó con la mujer no ha hecho parte de ni una no la mujer vos siempre hablan de las muchachas también ah muchachas ya saben que la copa movistar la copa euro movistar a partir de mañana a 6 de la tarde esto sería si es así para estudiar mañana para estudiarse claro que si repórtese porque allí está móvil estar presente y vamos a desarrollar estos juegos de fútbol sala que arrancan y terminamos hasta el 7 de julio con la final acá de zona deportiva bien entonces ya saben la agenda de lo que es zona deportiva y por supuesto la agenda mas fuerte que tiene el platillo mas fuerte que tiene es la copa euro copa movistar entonces ya saben 6 de la tarde que comenzamos un juego para ver quién está preguntándome quiero comenzar un juego 6 de la tarde en zona deportiva ya saben estamos jueves, viernes, sábado, domingo liga tras liga fuerte quiero recordar también y aprovechando gracias Gabriel por estar acá en zona 21 la presencia de zona deportiva para que recuerden que en zona deportiva están abiertas las inscripciones para la academia la academia de fútbol los días que nosotros entrenamos son lunes, miércoles y viernes en horario de 4 a 6 de la tarde y estamos realizando las nuevas inscripciones para la academia los días sábados para todos aquellos niños que no pueden entrenar por la tarde y que ellos estudian su colegio ellos estudian en los turnos despertinos por lo tanto vamos a tener y abrir una academia los sábados en horarios de 9 a 11 de la mañana los días sábados va a ser la academia sabatina de zona deportiva Esteli para que nos preparemos y pronto la academia estará haciendo presencia en un encuentro de todas las academias de zona deportiva estaremos en Managua para representar la zona deportiva Esteli donde la vez pasada estuvimos en Chinandeja y los muchachos pues lograron dar una buena presentación la primera llamada ahorita se gana un cupón vamos a ver esa llamada 8669 8669 8552 para que me llames ahorita y me digas que quieres quedarte una hora en lo que es zona deportiva recordar cuanto es el precio en zona deportiva claro que si tenemos lunes, martes y miércoles 600 Córdoba a partir de las 6 de la tarde toda la noche 600 Córdoba y lunes, martes y miércoles en horas de la mañana hay precios de 50% de descuento para que nos visiten y para todos los que tengan premio del cupón pues será utilizado y beneficiado los días lunes, martes y miércoles en horario de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde bueno ahí está, nada más eso, para que te vayan chequeando lo que es zona deportiva por promociones hay un recuerdo total, incluso si usted lleva a sus hijos para que se pueda divertir un rato recordar que si vas con tus hijos también tener un poquito de cuidado que la ventaja de eso es pasarla en familia, pasarla bien, como decimos nosotros, como los amigos un ambiente sano, agradable y si te preguntan, igual si te preguntan, donde puedes recomendar para ir a jugar, vete a zona deportiva quiere jugar, quiere hacer tu cumpleaños, quiere hacer una celebración en zona deportiva, son atendidos muy amablemente por un staff de trabajadores con buen servicio y muy amables los atenderán bien vamos con música profesor, estoy cortesía también de Barbedería Nucho esta es música, música de banda, hoy banda de miércoles, por supuesto en zona 21 con zona deportiva vámonos